La noticia del día en Bogotá no puede ser otra que la fuga de los 12 presos en Puente Aranda esta mañana. El plan candado solo ha permitido la recaptura de uno de los fugados. ¿Cómo fue el escape? María Fernanda, buenas noches. Rafael y televidentes, muy buenas noches. Precisamente los saludos de la URI de Puente Aranda, en donde en horas de la mañana, aproximadamente 6 y 30 de la mañana, mi camarógrafo Hugo nos va a acompañar y les vamos a mostrar el espacio por donde se fugaron estos 12 detenidos. Apenas uno de ellos ha sido recapturado, según lo confirmaron las autoridades. Solamente una persona de estos 12 detenidos que se fugaron alrededor de las 6 y 40 de la mañana por estas barandas de acero. Recordemos, según lo confirmaron las autoridades, estos hombres habrían aprovechado, mientras funcionarios de esta unidad de reacción inmediata sacaban la basura y uno de los custodios ingresaba a un capturado a una celda, posteriormente la dejó abierta. Pues estos hombres aprovecharon, se treparon por estas rejas que ustedes están viendo en sus pantallas y salieron, huyeron por este corredor. Como ustedes observan en los videos, quedaron registrados los minutos, aunque uno de los custodios de los uniformados se percató de los hechos. Sin embargo, no fue posible la recaptura de todos los detenidos. Por el momento, las autoridades avanzan en la búsqueda de cada uno de estos hombres, 12 personas señaladas por los delitos de homicidio, hurto y tráfico local de estupefacientes. También hablamos con la veeduría de la Policía Nacional, quienes hacen un llamado al Ministerio de Justicia y al Distrito para que ayuden a solucionar el problema de hacinamiento en estos centros de detención transitorios. Pues aseguran que este también tendría que ver con estas fugas. Escuchemos el informe. Observen el momento exacto alrededor de las 6 y 40 de la mañana de este lunes, en el que se da la fuga masiva en la URI de Puente Aranda. Mientras funcionarios sacaban bolsas de basura del lugar, los detenidos aprovecharon y en menos de cinco minutos se treparon en las barandas de acero de una de las puertas y así huyeron al menos 12 sujetos que eran custodiados por uniformados. Y por la puerta donde sacan los residuos, las basuras, emprenden la huida. En esta acción logran fugarse 12 personas y en la redacción policial logramos la recaptura de uno de estos delincuentes. Luego de que los primeros dos lograran sobrepasar la reja como en manada, así salieron uno tras otro los otros 10 detenidos del sitio. Mientras un custodio ingresaba a un capturado a una de las celdas, aprovecharon para escapar. Y aunque el uniformado intentó detenerlos, le resultó imposible impedir la fuga de estos hombres que estarían señalados por los delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. En este momento junto con la Fiscalía conformamos un equipo interinstitucional que nos permita recapturar a estos delincuentes. De la misma manera la Fiscalía destacó un fiscal especializado para este caso y nosotros con personal de inteligencia y policía judicial estamos ya en la búsqueda. Desafortunadamente esto se va a seguir presentando, primero porque no hay una reacción inmediata por parte del Ministro de Justicia, por parte del INPEC, por parte de la misma Alcaldía Mayor de Bogotá, que se le ha pedido que se puede buscar otros medios para tener a estas personas privadas de la libertad. Por el momento las autoridades han logrado recapturar a uno de los hombres mientras avanzan la búsqueda de los demás, con labores de vecindario y plan candado.